para que mire piqueteros mire sigo pensando que usted no es fácil no es fácil para que no devinen los palos este es con el cárcel 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 mire yo veo que usted yo pensé que yo lo iba a dejar perdido en la pregunta de los palos y que es una puerta para que el de Guarumo ya lo vi si yo pensé que en aquel palo rollo miren ve acérquese un poquito más muchacha muchacho miren ve estamos en este video pues este aquí andaba con mi amigo aquí en lo que es la montaña la selva como les decía así es que este yo lo puse a prueba a él que yo pensé que él no me iba a devienar lo que son la clase de palos hasta un palo de nonis vimos allá allí en el palo de nonis si ustedes miran el video anterior teníamos una confusión porque dicen que el palo de nonis con el palo de dirayolva es similar la hoja entonces solo que el palo de nonis es más hoja más ancha y más plana y más puntura el palo de nonis es más enconchadito un poquito así es que voy a hacer este video porque este yo quería ver en el video anterior aquel delgadito de almendro si él me adivinaba lo que era digamos unos 10, 15 clases de árboles pero yo veo que usted es cosa seria ya lo vi que es cosa seria así es que miren ve ahora este yo a mi amigo miren a mi hay un amigo digamos este suscriptor del canal verdad que le tiene que él es de acá verdad le tiene mucho aprecio a usted bueno de por si verdad todo lo que son pues mis hermanos le tienen aprecio mucho a usted verdad porque acuérdese que nosotros con él pues venimos de los mismos lugares somos algo hasta parientes entonces y pues este es un muchacho de que desde que vinimos acá tiene y si les contara la historia no terminaríamos de contarla quizás a ver cuando tiempo entonces por eso que mis hermanos y de igual manera nosotros le tenemos aprecio a él porque viene saliendo como entre parientes y es desde los mismos lugares donde venimos ajá entonces un hermano que es suscriptor que les decía del canal él se llama este él tiene un canal de youtube que se llama Lobo Aventuras 4k entonces él este se llama Josecito Lobo aquí nosotros lo conocemos por Nelson este el guardia se acuerda del guardia se acuerda del guardia el guardia va y usted sabe porque le decían el guardia porque así era el apoque le pusieron y Nelson era el nombre pero si yo bueno al ratito le vamos a preguntar porque es que se llama guardia así es que la gente es que le ponen a todo entonces Nelson es el guardia así es que él le manda lo que es digamos un regalito a usted entonces aquí con mi amigo yo le quiero preguntar a usted le gusta le gusta el dinero mire pues le gustan los dólares en monedas o en billetes también en billetes pues la hicimos porque fíjense que él me dijo que le entregara un dinero en billetes así es que yo voy a salir de ese compromiso porque digamos él me dijo hey miren que alegre estaba chocala ahí está entonces él me dijo fíjense de que le entregara a usted lo que era la cantidad de 10 dólares acuérdense de que él es un muchacho pues de que él este vive digamos de lo que le regala cualquiera verdad porque él es huérfano él ya se le murió lo que es la mamá que para descanse igualmente el papá entonces tiene unos hermanos por allí pero este pues él pues quedó como igual quedaron huérfanos así es que mire aquí son 10 billeticos de a dólares lo que les voy a dar mire mire aquí mire josecito lobo loboventura 4k si miren el vídeo para que vea que le estoy entregando lo que son 10 billetes que es lo que va a comprar con estos 10 billetes hay un pan gaseosa de aprovecharlo va sorbete también también hasta pan también pan verdad de todo sí porque allí tiene la tiendita la parva no sé si cuando pan panadeo yo compro cora de pan de todo un poco compra así es que mire gaseosa yo le voy a entregar lo que son 10 billetes ajá así es que mire vamos a usted puede contar no 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 puede contar vaya pues entonces mire ponga atención acérquese un poquito como son 10 billetes de 10 uno mire dos tres cuatro uy le cayó un agua cinco seis siete ocho nueve y diez mire diez dólares en billetes de a uno ajá ajá que yo le voy a entregar ajá así es que vaya mire aquí yo le voy a hacer la entrega de este dinero usted pues va a saber para que lo lo para eso que lo puedo ocupar para eso si para comer para comer pan y comprar gaseosa y y para las bichas para darle las bichas así es que yo no tengo ni una para darle no 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 tiene alguna bicha no tiene alguna bicha no tiene alguna novia para que le invite algo va pues muchas gracias vaya denle las gracias a él allá donde lo va a ver así es que y en que lo va a guardar ay por aquí me han dado un billete de atleta también a nombre acercarle allí vamos a ver no hombre sí ahí está miren anda un montón de bolsas allí ahí en cada bolsa anda un montón de no los cinco dólares aquí los andan que están ah pues sí allí métalo acuérdese que cada billete de estos equivale a un dólar de los de chocolate que a usted le gusta allá pues aquí los tengo los sí pero estos yo no los gané trabajando ah miren pues robando la miel ahí está miren para que vean porque está miren ahí está y los andan bien maniaditos como los señores de más antes va sí trabajando se los ganó sí este está medito medito va sí para que vean que yo me den mis hermanos no me den yo siempre gano sí es cierto sí no pues dejo de trata de luchar sino que que yo no puedo no tengo buenas las manos para trabajar sí claro como dice que todo trabajador tiene derecho a su salario así es y mire usted trabajando se ha ganado ese dinero así es así es que miren que contento está aquí porque anda su dinerito así es hoy va a tener para pan va a tener para soda va a tener para chicas para bichas no 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 para eso no verdad eso es para darme gusto para darme gusto para darme gusto que bueno pues entonces miren como pueden ver pues allí él le he entregado yo lo que es que me dijo mi hermano verdad que le entregara los 10 dólares y me dijo yo quiero me dijo que se los debe a uno me dijo y de papel ajá así usted digamos vaya mucho que mejor por usted porque digamos se desenvuelve verdad y mire y allí no tienen monedas no tienen monedas ajá por eso es que haya mejor billetes le dije yo las voy a dejar las que querían y me dijeron billetes ahí está y no y hoy lo bueno es que van a dar bastantes billetes así es ajá pues entonces agradecemos allí al amigo suscriptor verdad y al brother ay gracias que me mande un beso si porque digamos este pues él es un muchacho de que él vive digamos si le regalan pero ya dijo que trabajando también si porque yo cuando me ayuda le doy unos 2 o 3 dólares así es ajá cuando me ayuda a trabajar también ajá trabajando yo me gano el pesto si como dije la canción trabajar y me gano también las tortillas también porque yo no para jalar leña no para de jalar leña así es si así es que no hombre ahí estamos miren quería llevar este video verdad para yo hacerle la entrega de eso que me encargaron va pues entonces yo con gusto se lo entregue a él allí así es muchas gracias vaya para que hemos cumplido con la misión de entregarle esa fichita para que él coma pan coma soda o cualquier cosa agradecer a ese amigo que nos mandó digamos esa ayuda para él así es ajá les agradezco bastante eso está bueno mi amigo así es que vamos a seguir echándole ganas a ir a buscar leña porque así es vamos a otro viaje así está la cosa así es que gracias por el video a todito a todito saludito a todos los que miren el video donde quiera que nos vean desde aquí de El Salvador desde esta montaña desde esta frescura me va a intentar que nada de allá me es de comejemos es de comejemos